¿Cómo se hace la vida del Espíritu en las relaciones humanas? Es maravilloso detenerse y admirar cómo se hace presente la vida del Espíritu en las relaciones humanas. Porque todo gesto de amor humano es un pálido reflejo de ese amor infinito que une al Padre y al Hijo. Toda experiencia de amor sincero es una chispa del Espíritu Santo que se mete en este mundo. Por eso, para imaginarnos cómo es el Espíritu Santo debemos imaginarnos un momento, una experiencia de amor humano generoso, sincero, feliz. Eso mismo, infinitamente más grande, más precioso, es el Espíritu Santo. Por eso podemos detenernos a admirar los luminosos reflejos del Espíritu Santo en un matrimonio que se ama, en un abrazo de reencuentro, en un gesto de servicio humilde y generoso, en una sonrisa que busca hacer feliz a otro. Los invito a cerrar los ojos por un instante para que dediquemos un momento de nuestro tiempo solo al Espíritu Santo. Digámosle que nuestro tiempo es solo para Él y nada más que para Él, porque Él lo merece más que nadie. Si dedicamos tanto tiempo a las cosas de este mundo, es justo que haya un tiempo exclusivamente para Él. Con los ojos cerrados, sin prisa, sin ansiedades, sin nerviosismos, tratemos de reconocer su presencia de amor. Dejemos que se vayan aplacando todas las resistencias y temores, hasta que Él pueda apoderarse serenamente de nuestro interior. No se trata de hacer esfuerzos, sino de dejarlo actuar a Él. Él sabe cómo hacerlo. Solo tenemos que dejar de ponerle obstáculos. No hay que exigirle nada. Solo hay que permitirle por un instante que haga lo que Él quiera. Aunque nosotros no entendamos. Aunque nosotros no podamos descubrir ni reconocer qué ha hecho en nuestro interior. Sin duda, solo Él puede hacer cosas buenas en nuestra intimidad escondida. Por eso, vale la pena dejarlo actual en el silencio. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven. Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi alma. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser. Ven, Espíritu de Dios.